Me llamo Santiago y soy nazi sordo profundo y estudio de la Universidad de Bellas Artes en Salamanca y trabajo en la empresa MQD. Soy ilustrador gráfico y también hago diseño gráfico como ilustración para libros, carteles, folletos y dibujos entre muchas cosas. Tengo falta de trabajar aquí en esta empresa porque hay otras personas que son sordos o ciegos o discapacitados y podemos comunicarnos y entendernos sin problemas, no como una empresa normal ya que hace falta interprete para poder entender lo que dicen y estas cosas. Mi vida de momento no han tenido muchos problemas ya que con la tecnología actual podemos comunicarnos con mensajes como Whatsapp y recientemente han puesto en el cine películas sus tituladas. Pues ahora de momento si hay problemas, no sé, no mucho, no, no tengo que hacer porque me puse un implante coclear y ahora oigo mucho mejor. Y bueno, esto es verdad, aunque tenga implante, aún no entiendo perfectamente a las personas, ya que esto es nuevo y todavía estoy en la rehabilitación. El problema es que aunque me gusta ver películas sus tituladas en el cine, el problema es que solo lo bueno cuanto es en la versión original, o sea que lees en español y oyes en inglés y al principio cuesta un poco porque normalmente cuando voy a por la televisión y pienso los sus titulos, hablan español y los relaciono con los sus titulos y así me acostumbró y cuando vaya el cine esto lo cambia un poco ya al principio y tengo que aprender a ignorar lo que oí o lo que dicen y leer al mismo tiempo, pero bueno. ¿Cuáles son los aspectos que ayudan a meterse en la película entonces? Bueno, principalmente los sus titulos porque así entiendo lo que dicen, claro, luego lo que me gusta de oír es, cuando oí la música, los sonidos emocionan más, me gusta oír porque se siente.